Hola, hola chicas, ¿cómo están? Muy buen día, gracias por darle click al video, les saluda su amiga Rosa Sandoval y en esta ocasión les voy a compartir un video un poquito diferente. Quiero compartir con ustedes, acompáñenme más que nada a empacar lo que nos vamos a llevar a un curso. Voy a asistir a un curso con Yvette Niles, ya tiene tiempo que yo quería ir a un curso con ella, no se había dado, pero como siempre les digo, por algo pasan las cosas, quizás este era el momento y no antes. Así que vamos a guardar en esta, esta es una cosmetiquera que yo tengo desde hace mucho tiempo, pero como está de buen tamaño nos vamos a llevar lo que nos pidió ella aquí, por eso fue que me retiré las uñas que yo se los compartí. Y aquí es donde voy a meter lo que vamos a llevar, bien básico, bien sencillo y esta es bien práctica. Ya la limpie, la desempolvé porque la tenía guardada y lo que ella nos pidió que lleváramos, nos dijo que lleváramos, fuéramos libres de uñas, que lleváramos nuestras manos así, sin uñas para poder trabajar en ellas o de lo contrario íbamos a trabajar con una manita de práctica o con tips. Bien, entonces, bueno, y pues por ese motivo me retiré mis uñitas. Ahora, en cuestión de material, lo que nos pidió fue nuestra pulidora, nuestro drill, con sus puntas. Yo tengo todas estas puntas, yo sé que van a decir, y todas las ocupas, pues no todas, pero un 75% de estas puntas que están aquí, sí. Y voy a escoger cuáles me voy a llevar, voy a llevar como unas 5 o 6 puntas diferentes, también para tener pues variedad, ¿verdad? Ahora, el drill, las puntas, el drill lo voy a acomodar acá, pero como siempre me gusta tenerlo, ya está cargado, lo cargué hace unas horas, así que ya lleva su carga al 100. Me gusta llevarlo con su base, se me hace súper cómodo y práctico llevarlo con la base, así que la base va ahí, el drill también. Y, aparte del drill, las puntas, voy a escoger qué puntas voy a llevar para ponerlas ahí, pero también nos pidió un pincel, ya sea número 12 o número 14. Estos tres me voy a estar llevando, este es número 10, pero pasa como un 12, que es el de Nile Factory. El de Quierasky, que es un 12, sí, ahí tienen, ahí, ahí tienen el numerito que es un 12 y este que es, este de hecho lo voy a dejar. Solo me voy a llevar estos dos, esos dos, sí, solo me voy a llevar esos dos porque los demás son números 10. Este es el 12 y este es el 10, pero pasa como un 12, así que esos dos son los que me voy a estar llevando. Estos dos pincelitos los voy a colocar ahí y nos pidió un top. En este caso yo me voy a estar llevando este de Quierasky, es el que me voy a estar llevando para el curso, si está nuevo, así que lo empacamos también. Ahora nos falta buscar qué puntas me voy a estar llevando, voy a escoger, a escoger qué puntas voy a llevar. Pensé que estaba grabando y no estaba grabando. Les digo que estas son las, bueno, les estaba diciendo que estas son las puntas que voy a llevar, voy a llevar que estas son para área de cutícula. Esta es para levantar el perigio, que ya les he compartido en videos, es para área de cutícula. Estas son grano fino, nada más que son en punta, ven, son de puntita acá, ideal de seguridad. Esta también es para área de cutícula, para el barrilito de grano fino, para la uña natural. Esta es de grano fino para el acabado y esta es de grano mediano para el acabado también, pero llevo estas dos para ver cuál se va a utilizar. Para pulir la piel, para pulir la piel en esta parte, en esta parte de aquí. Este es grano fino pero chiquita, así que vamos a ver cuáles se van a utilizar. Porque recuerden que cada técnica de uña trabaja de diferente manera y cada una enseña la manera en que uno trabaja. Así que me voy a llevar estas, esperando que sean las correctas. Acá tengo más, pero pues imaginen si me pongo a llevar todas. Voy a llevar estas y esas las voy a meter, esas puntas las voy a estar metiendo. Voy a buscar una cajita donde ponerlas para acomodarlas en esta parte de acá. Tengo esta cajita que aquí es donde yo, bueno, donde vienen mis barrilitos de grano fino. Pero yo las guardo por cualquier ocasión como esta. Y voy a meter aquí mis puntas. Aquí las vamos a guardar. Y este lo voy a acomodar. Así que ahí me las voy a llevar. Eso es todo lo que ella nos pidió. Es las únicas herramientas que ella nos pidió que lleváramos. Así que esta cosmetiquera pues se me hace súper práctica. Para llevar esto. A ver si cierra. O por este jefe que quiera. Ahí está. Lo bueno de que está nuevo no se cae. Y así, bien práctico. Vean. Y el kit básico que ella nos va a dar para iniciar por el curso. Pues también cabe aquí porque son poquitas cosas. Así que súper cómoda esta cosmetiquera práctica. Y vamos a llevar las cosas a ver qué tal nos va en el curso. Voy con todas las ganas de aprender mucho. Y de absorber todo lo que ella nos vaya a enseñar. Nos vaya a mostrar. Vaya a compartir con nosotros. Pues yo voy en toda la disposición de aprender. Así que este es mi kit que llevo. Y pues vamos a aprender. Así que gracias por acompañarme en este pequeñito video. Ya nada más quería compartir con ustedes. Y claro que sí. Les voy a estar compartiendo lo del curso. También aquí en el canal de uñas. Bye. 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 Gracias por ver el video.